Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos con las casitas y hoy nos vamos a ir de nuevo a nuestra casa y la vamos a terminar, vamos a terminar porque no nos queda mucho, nos quedan dos cuartos de baño y una habitación y luego mirar a ver si me falta algo más por ahí, que igual me dejo algo, bueno limpiar alguna ventana seguramente. Porque yo no sé qué pasa, que cuando en una casa las ventanas están sucias, están sucias en todos lados, nos hemos traído, pues casi no se te ve con la hierba, igual tendríamos que pasar a el cortazespe también o algo, más que nada para quitar las malas hierbas y esas cosas, los árboles no, los árboles déjalo que son bonitos y dan sombra, vale, pues esta es la casita que si no la has visto hasta ahora, en vídeos anteriores, pues verás lo chula que la estamos dejando y en comparación con como estaba antes, pues ahora el suelo, el suelo, solo, solo con el suelo ya, esto, esto es otra cosa, vale. Tenemos la habitación, que ya no es una habitación, que es un estudio terminado, aquí con su sofá, no sé por qué tiene un sofá, pero bueno, tiene un sofá. Esta puerta que la vamos a dejar aquí, que da a la cocina, que en verdad la podría cerrar, pero no sé, es como una forma de llegar a la cocina directamente sin tener que pasar por todo esto. Entonces, a mí me parece bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, vale, nos falta, claro, nos falta esta habitación, pues nos faltan dos habitaciones entonces. Claro, me faltan dos cuartos de baños y, eh, pues me... A ver, ven aquí, ven aquí porque me estás poniendo nervioso. ¿Me estás poniendo nervioso? Quédate quieto ahí, ¿vale? Quietecita ahí, tú ahí quieta. Y con la suerte que tengo le digo que se quiere quieta, se va a ir. Y se va, ¿pero por qué te vas? O sea, ¿y por qué se va ahí si le he dicho que se quiere quieta? No tiene sentido esto. Bueno, vamos a empezar. Esto va a ser el cuarto de baño principal, ¿vale? Pues si es el cuarto de baño principal vamos a ponerle unas baldosas a las paredes. A ver, unos que sean típicos... ¿Estos son típicos... ¿Cuarto de baño? Yo creo que sí. Y además con el suelo así negro... Yo creo que... Vamos a ponerle cinco por si acaso. Y luego siempre nos quedamos cortos. A ver cómo quedan. Me gusta, eh. Me gusta cómo quedan. Y quedan... Quedan súper bien con el suelo. Me parece que por una vez... He comprado... Demasiadas baldosas. Bueno, mira qué velocidad, eh. Bueno, no. No... Hasta que no termine lo de la ventana no voy a decir que compro muchas baldosas porque luego siempre me quedo corto. Y aquí hace falta un montón de baldosas. Vale, la luz de esa la cambiaremos. Igual me la llevo a algún lado para no venderla. Eh... Pues sí, me parece que sí, que por una vez he comprado más baldosas, por cierto. He comprado más baldosas de la cuenta. ¿Por qué hay tanta lámpara aquí? Bueno, no sé. Vale, están todas puestas, ¿no? No me he dejado ningún trocito de nada. Vale, pues vendemos lo que nos ha sobrado. Ahí. Y ahora vamos con las instalaciones. Vamos a poner instalación primero de... Lo que viene siendo la ducha. Una ducha... Aquí. Vale, porque esto antiguamente tenía una bañera. Pero es que yo no quiero... ¿Para qué quiero yo una bañera? ¿No? Para que... O sea, no le veo sentido una bañera. Ahí. Vale. Tenemos ducha aquí. Voy a ir poniendo las cosas... Eh... A medida que pongo las instalaciones, porque así sé el espacio que me va ocupando. Que luego siempre me pasa que voy a colocar una ducha, por ejemplo, o... Y le he puesto el lavabo al lado, o algo así. Y... Y... Pues... No cabe. Y como no cabe, pues... No, no, no. Me iba a gastar los 400 euros, pero no. Va a ser que no. Más barato. Vamos a ponerle algo más barato. Pero es que barato... Hay poca cosa barata, ¿eh? Que esto... Esto cabe aquí. Sí cabe aquí. Pero esto va al revés, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Todo? ¿Lleva su propia instalación? ¿O cómo va esto? Bueno, no me voy a gastar 2000 euros en eso. O sea, no estamos tan locos. Pero sí, parece como que lleva... Hostia, es que medio sauna o algo así. Esto es tomará un montón. ¿No? Son dos... Es que no sé si va partido por la mitad. Cabina, sauna... No sé. Cuando me monte una casa guapa o guapa, me lo pienso. Voy a poner una ducha más larga. A ver si me da. Esto va así, ¿no? Pues lo montamos. Me parece que me ha quedado un poquito separado de la pared. Un poquito demasiado separado de la pared. No sé por qué. Hostia. Uy, tan separado de la pared. Todo está bien puesto, ¿eh? Esto lleva cristal aquí, ¿no? Un momentito, a ver. Me echan de la ducha. O sea, yo diría que aquí no lleva... Cristal. O sea, aquí no lleva cristal. ¿No? Yo no veo cristal, la verdad. Como para ponerlo en un hueco entre dos paredes. No me gusta. No, me acaba de gustar. Ahora, vamos a tirar dinero. Voy a poner la típica esta de esquina y ya está. ¿Sabes? Ponemos la típica ducha que va en la esquina. Y listo. Vale. Así. ¿Ves? Ahora sí, ya está. Sin tanto. Voy a que esta lámpara la quito. Que feísima. Y ahora, pues, seguimos. ¿Qué más? Aquí un... 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 Las paredes y no sé por qué. Vale, pues venga, a montar. Sin tornillos y sin nada. Tiene que pesar tanto que no hace falta ni dos tornillos. Entonces. Aquí puedo poner uno de dos manos. ¿No? Lo que no sé es si necesito dos. Claro, ahora lo que yo no sé es del lavabo. Pero en el lavabo solo hay uno. Pero si yo pongo esto aquí. Me hace falta para poner. Yo he visto algunos lavabos que son dobles. A ver si los veo. Greferia. Lavabos. Yo he visto uno que son dos. ¿No hay dos? Yo he visto. En alguna casa yo me he encontrado uno que era en doble. ¿No? O me lo estoy inventando. No sé. Igual es que uno iba al lado del otro. Bueno, da igual. Bueno, pues pongo uno. A ver. A ver, podría poner otra instalación al lado de esta. La verdad. Pongo esta. Aquí. ¿Eh? Lo montamos. Uy. No he abierto el grifo de casualidad. Aquí tenés mucho cuidado. Súper sensible esto. La verdad. O sea. Depende de donde pinches. Abres la llave de paso y ya está. Vale. Pongo otra aquí al lado. O esta. Es que no sé. El baño. Lo dejo con uno. Va. Espejito. Un espejito. Necesito un espejo. El espejo de los baños. ¿Dónde está nuestro espejo de los baños? Aquí está. Espejito. No puede ser un cuarto de baño sin un espejo. Y había muebles. Muebles de baño aquí. Una estantería. Algo. Vamos a poner una estantería o algo. A ver si hay algo interesante. Para poner cosas. A ver. Esto como es. No. Salen las cosas al revés. Aquí. Mira que bien. Entonces no sé. Hostia. Se ha abri todo la puerta. Vale. Pues me voy a poner. Y el portarrollos. También estaría interesante. Es interesante ponerlo. Pero. Vamos a ver dónde está el portarrollos. Igual está aquí. ¿No? Elementos colgantes. Debería haber un. Portarrollos o. Y eso. A ver. Portarrollos. O rollo. No sé si eso existe. Y el portarrollos. No. O sea. Papel. Voy a buscar papel. Soporte. Tapa de papel higiénico. Soporte con tapa. Ah mira. Bueno. Este. Este me sirve también. Pero. Alá. Ya está. Falta el papel higiénico. Pero bueno. Porque no. No hay. Bueno. Ya da igual. Vale. Pues el cuarto de baño. Termina. Le falta una puerta. Pero las puertas. Es que no sé qué puertas son estas. No sé qué puertas. Podrían darme más información y decirme qué puertas son. La verdad. Puertas. Vamos a buscar. Puertas estas. Son. Del pomo redondito. O sea. Estas no. Busca tú. Las del pomo redondo. A saber dónde están. Son estas. ¿No? Es esta. Pero claro. El color no es el mismo. Esas son más oscuras. Pues no puede ser la misma. Solo me dan un color. Y estas son de la calle. ¿Estas? A ver. Ojo. Hemos encontrado el color. Sí. Sí. Son estas. Son estas. Vale. Pues voy a poner esta. Antes de perder la puerta. Que luego no sé qué puerta es. Y la liamos. Entonces voy a poner. Aprovecha. Voy a poner esta también. El pestillito. Por dentro. Aquí da lo mismo. Se abren las puertas para dentro y para afuera. Así que. Da lo mismo. Vale. Pues. Ya hay puerta. En el lavabo. Vale. El lavabo terminado. Entonces. ¿Qué más nos queda? Nos queda hacer esta habitación. Voy a poner el radiador. En instalaciones. Ponemos el radiador pequeñito aquí. Ahí. Lo instalamos. Hoy terminamos la casa esta. Sí o sí. O sea que. Vale. La habitación. Necesito un aire acondicionado también. Joder. Si es que pedís más que yo que sé. A ver. Como le gusta gastar. Ya me pueden estar pagando. Todos los aire acondicionados. En la cuenta. No son baratos. No son baratos. A ver. O tornillo o gabge. Las espejos a la vez no se puede. A ver si pincho. No me dejan poner gabges. Ahora sí ¿no? Vale. Ahora ponemos tubería por aquí. Tubería. Tubería. Y tu que cita. Y ya está. Ahí la acondicionada he puesto. Vale. Pintamos la pared esta. Porque está esto. Que queda feo. ¿Y cómo pintamos la pared? Pues no tengo ni idea. Esto queda muy raro. Lo del césped. Este en la pared. Entonces. A ver. Marrón. Rojo. Es que el rojo sangre. Me da miedo. Va a parecer esto. El castillo de Tegácula. O algo. Un azul. A ver. Un azul. Lo voy a pintar con este. Brisa delicada. Vale. Pues. A ver. Bueno. Con lucia la mejor. La verdad. Yo creo que no me dará la pintura. Vale. Ya no se ven las cosas feas esas de ahí. Bueno. Se ve un poquito una todavía. Estoy empezando a pensar que no me va a dar la pintura. O bueno. Está así. Mientras no. La lié. Y pinta el techo. Estoy viendo el perro. Estoy en verdad. Encerro al perro en el lado. No sé por qué se pone a mirar la pared. El hecho de que se quede quieto. Y en vez de quedarse quieto donde estaba. Se ha venido aquí. Al cuarto de baño. Como castigada. No sé. Se ha autocastigado. Uy. Con un poco de suerte me llega la pintura entera. Con un poco de suerte me va a llegar. Ahora me quedo con un trocito solo sin pintar. Y ya me da algo. Vale. No la liemos. Todo pintado. Bien. Vendemos la pintura. Porque ya no nos hace falta. Las mesillas me las iba a quedar. Entonces. Vamos a buscar una camita. Una cama. Que no sea tampoco muy loca. Porque las camas son gigantescas en este juego. No sé por qué. No sé cuántas veces lo he dicho. Pero es que cada vez que voy a poner una cama. Es que. Que ocupan un montón. A ver esta. Igual no cabe ni entre las mesillas. Ah. Pues sí. Mira. Vale. Pues cama. Qué bien. Un dormitorio. Lo que necesito. Todo el mundo necesita un dormitorio. Vale. Armarios. A ver si puedo poner un armarito aquí. Debajo del aire acondicionado. Pero que tampoco sea muy grande. Porque hay armarios aquí que son gigantescos. Este no. Este no da por el aire acondicionado seguro. A ver si estos. Ahí no puedo moverme por la lámpara. A ver. Si te bajas de la cama. Ahí. Vale. Me encantan los armarios estos. Que se les abren las puertas. Pues. Habitación. Le voy a poner un cuadro o algo aquí. Que parece como que quedaba un poco soso. Bueno. Un cuadro. Póster. Mira este. Está mola. A ver. Ahí. Bueno. Les gusta. Vale. Pues entonces. Me queda. A ver. Qué hacemos aquí. Aquí lo mismo. Vamos a poner la instalación. Del. De lo que es el. Este. El inodoro. Ahí. Vale. A ver. Sígueme. Sígueme. Porque es que. Me da pena verte ahí. Todo el rato. Vale. Vamos a poner el inodoro. Dispositivo. Grifería. Inodoro. Lo ponemos. Ponemos el mismo que en el otro lado. El logroño. Para no. No poner cosas diferentes. Ahí. Que sí. Que sí. Ahora te hago un poquito de caso. Me parece como que está sucio. ¿No? Que sí. Trata muy bien. A ver. Y aquí. Tenemos que poner. La instalación. De. Lo que viene siendo. El lavabo. ¿Dónde está el lavabo? Aquí. Y el lavabo. Aquí. Vale. Quitamos esto. Ahí. Y ahora pues buscamos un lavabo. Lavabos. A ver. Estos molan. Son chulos. Pero. Hay un problema. Hay un perro en medio. Ven aquí. A ver. Ven aquí. Es que te pones en medio. Es que no puedo trabajar porque te pones en medio. No vengas. Quédate ahí. A ver. Ya está ¿no? Ah. El desagüe. Claro. Sin desagüe. Difícil. Que esto funcione. Vale. Las puertas. Ojo. Pues queda bonito. Espejo. Vale. Y. Me estoy dando cuenta de una cosa. Que. Me acabo de dar cuenta ahora. Cuando. He puesto el armario. Y digo. Uy. Está esto un poco. Que le faltan baldosas. Así que voy a poner unas cuantas baldosas. Baldosas. Paredes. 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 Baldosas. Baldosas. Azulejos. Vale. Esta es la que hemos puesto en el otro lado. Pues aquí los voy a poner al revés. Allí pusimos el suelo. Así más oscuro. Yo creo que con tres. Me sobran ¿no? Y aquí los vamos a poner. A ver. Es que. Es que de verdad. Oye. Estas son. Hostia. Estas son las. De las otras. Tenía todavía. Baldosas de las viejas. Vale. Pues. Yo creo que van. Van a quedar bien. El contraste y eso. Y en los. En algunos comentarios me han dicho. Que ponga. Ojos de wey. En el cuarto de baño. A mí no me gustan mucho los ojos de wey. Porque. No sé. En general. Me da la sensación de que. Las luces de este juego. No dan mucha luz. O sea. No sé. Esta misma. Parece como que. Alumbra. Pero me hace un corte ahí. Súper raro. Y eso. Y no. Y las del ojo de wey. Hacen como un cono. Hacia abajo. Y ahí. No sé. Pero bueno. Voy a hacer caso. Voy a ponerles. Un ojo de wey aquí. Esta no. Esta. Aquí tenemos luz aquí. No sé si cambiar la luz esta. Por la que hay en el cuarto de baño. Lo que pasa es que esta. Esta da mucha luz y me gusta. Así que lo que la voy a poner es más al medir. Vale. Entonces. Esta. Esta no. Nos vale en algún sitio aquí. Aquí tenemos. Tenemos esta. Pues voy a poner. Ojos de wey. En los dos cuartos de baño. Esta. Aquí que hay. Porque igual en esta habitación no hay luz. Hostia. Bueno. Hay un poco. La luz rara. Aquí. Me la voy a llevar. De una habitación a la otra. Bueno. De una habitación del cuarto de baño este. Me la voy a llevar. Aquí. La vamos a poner. Ahí en medio. Que para la habitación. Pues será mejor. Y aquí. Pues a ver. Vamos a poner unos ojos de wey. A ver cómo quedan. Que ya digo que a mí. No son. No son mis favoritos. O sea. Sé que hay dos tipos. Está uno que es así. Este. El negro este. Y el alógeno. Pero para mí. No sé. Igual es que pongo pocos. Debería poner más. A ver. Voy a poner cuatro. Voy a intentar ponerlos. Lo más simétrico posible. Vale. Ahora digo. No hay luz aquí. Es lo que yo digo. Da la sensación. Como que no sé. Es que hace el cono este. Es raro que se vea ahí. Por cierto. He puesto cada uno. Para. No sé. No se me da bien poner las cosas rectas. Tampoco. Me parece que no está. A ver. Ahí. Bueno. Ahí da la sensación de que está más recto. Este en comparación. No está más recto. Y este. Este ya. Este no está recto. Nada de recto. Nada. Este no está nada de. A ver. No. Ahí. Ahí. Y ahí. Lo he vuelto a poner donde estaba. Ahí. Yo creo. Que ahora más o menos están. Tan rectos. Bueno. Aparte. Este tiene más luz. Con el espejo. Así que. Vale. Vamos a poner. Ahora estos de aquí. Aquí necesitaré más. Porque esto es más. A ver. Vamos a poner uno aquí encima. Otro. Encima de la ducha. Aunque esta es más peligroso. Por estar encima de la ducha. Vamos a poner. Yo creo que estos dos han quedado. Vale. Pues no. Ahora vendo este. Bueno. Lo quito. Lo cambio. Ahí. No sé qué hacer un detector de humos. En el cuarto baño. Pero bueno. Esto. Esto tiene llave de la luz. No tiene. Necesito. Un interruptor. Pues. No. Necesita un interruptor de la luz. Moderno. Elegante. Vale. Están distribuidos un poco así como a lo loco. Pero. Yo creo que para que haya bastante luz. Es la distribución ideal. Porque este. Te ilumina aquí. Este. Te ilumina aquí encima. Este te ilumina la ducha. Y este por la puerta. Así que. Lo veo bien. Entonces. ¿Qué más me falta? Me falta la habitación esta. Esta habitación ya la damos por terminada con su cuarto de baño incluido. Vale. Lo que voy a poner es una llave aquí. Vamos a quitar esta. Esta está un poco rara. No sé qué pinta ahí. La verdad. ¿Y esto? ¿Esto funciona? Esto no funciona para nada. A lo suyo sería. A ver. Esto debería ir. Ahí. Es lo que. Claro. Para enchufar las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a dejar esto abierto ahí. Que me parece más bonito. Vale. Pues me falta la habitación esta. Vamos a empezar con lo de siempre. Vamos a instalar el radiador pequeñito. Debajo de la ventana. Ponemos esto aquí. Esto por aquí. Vale. Pues ya está. Pintamos. ¿Cómo pintamos esto? Pues no tengo ni idea de qué color pintar. O ponemos papel. Es que el papel pintado. Papel pintado. Y este. Hostia. Podría probar el papel este. A ver qué es. La verdad. Voy a probar a ver cómo. Lo mismo queda bonito. Que no sé. Tiene pintado un poco futurista. Me voy dejando. Las baldosas siempre. Pilladas. Te parece de un cine, ¿no? Me lo pareció a mí. A ver. No queda feo. Queda raro. Más que feo. Queda raro. No sé. Queda. Bueno. El corte de la ventana le da un toque interesante. Y aquí en la curva lo mismo. Yo diría. Es que parece una de esto de cine. La verdad. A ver. Voy a necesitar más. Voy a necesitar más porque. Me faltan las ventanas. Y no me llega. Vale. Esto igual me hubiera ido mejor para el estudio. La verdad. Yo creo que con uno. No. Bueno. Me quedan las dos ventanas. Voy a pillar dos pulsarazos. Vale. La luz esta. No me acaba de convencer. La veo muy. No sé. Bueno. Y con uno me parece que me llegaba. Qué raro queda. De verdad. O sea. Queda rarísimo. Pero bueno. Sí queda raro. Vista así. En serio. Parece la sala de un cine. Una cama. Vamos a poner. Mueblesitos. No. Animales no. Dormitorio. Cama. Voy a poner una cama. Esta. A ver si me deja colocarla con el perro. Porque el perro está siempre en todo el medio. Es que estás en medio. Pero ven aquí. Que no te puedo. A ver. Luego me quejo. Pero. Ven aquí. A ver. Sigue. Sígueme. A ver si yo te digo que te quedes quieto. No te vayas allí. Vale. Te voy a cerrar la puerta porque es capaz de irse yo que sé. De paseo. De pa... Hola. De perro. Hola. Joder. Voy a cerrar las puertas. Que de verdad. Se va donde quiere. Me tiene amargado. Me ha escuchado. Vale. Pues cama. Aquí. A ver si ponemos. ¿Qué más podemos poner? Poner un tocador. Tocador. A ver. ¿De qué color es la cama? Era más. Más esto, ¿no? La cama. Más oscuro. Pero más oscuro no tenemos yo de este color. Bueno, el abeto se parece bastante. Este ya se va. Porque la haya es muy clarita. Así que lo más parecido me parece a mí que es el abeto. A ver. Se parece bastante. Necesito un... Un sillóncito, un algo. Veamos a abeto. Oye, ¿por qué? Mira, ¿por qué me... No. Si pongo esto color... Esto, pues... Para baño. No, abeto. ¿No hay abeto? No, hay abeto. No, hay abeto. Eh... Un asiento. ¿A ver esto? Ah, mira. Vale. Eh... A ver. Esto no pega mucho. Tiene que ser un tabu... Tiene que ser algo más alto. Taburete... Taburete... Café. Y lo más parecido... Era esto. El taburete... La verdad... Para un pitufo. ¿No? O esto es muy alto... O esto es muy pequeñito. Pero bueno. Eh... Bueno. No me veo en el espejo, pero bueno. Vale. Y voy a poner otro... Otro vestidor. A ver si puedo poner uno. Mira, este me gusta. Ahí, color. Es nocaoba. Eh... Olmo. No sé. No me gustan los colores. A ver. Y los espejitos. El del espejito. ¿Había uno pequeñito o algo? Hostia, este de esquina. No cabe, ¿no? Eh... ¿Qué hace el perro aquí? O sea... Vamos a ver. Si te he dicho que te quedes allí. Tío, de verdad. A ver. A ver. Eh... Ven aquí. Vale. Te voy a dejar aquí encerrado. Ahí. Quieto. ¿Vale? Te quedas quietecita ahí. Es capaz de aparecer otra vez en la esquina. Ahí. No me llames. A ver si este cabe. Debería caber. La verdad. Un poquito justo, eh. Pero... Pero mola porque queda bien con... Ya. Está justo. Pero queda bien con las paredes. Parece que... Parece que esté... No sé. Todo conjunto con la pared. Y se abren los cajones y todo. Vale. No pega con esto. Pero bueno. Vale, pues... Yo creo que... Ah, bueno. Vamos a limpiar la ventana. Ahora miraré las demás ventanas. Igual me he dejado alguna... Por limpiar. Seguramente esta está sucia también. Vale. Voy a mirar la de... Claro, es que donde no he tocado... Lo que he hecho hoy... Pues no las he limpiado. Voy a dejarle las ventanas por limpias a la gente... Para que vean el paisaje y esas cosas. A ver, a esta me va a costar... Porque es que... Plan para esta no veo. Vale. ¿Esto tiene ventana? No. Entonces yo creo que ya está, ¿no? No me quedan más ventanas. Voy a revisar. Vale. Esta está limpia. Estas las limpiamos también el otro día. Las de la habitación esta... Me parece que también están limpias. Todas, ¿sí? Pues... Están todas limpias. Bueno, pues entonces... Yo creo que... Podemos dar la casa por terminada. ¿No? A ver. ¿Qué hace? Está intentando subirse al lavabo. Está todo limpio. Todo bien. Así que yo creo que... Damos esto por terminado. Ahora sí. Voy a vender la pintura esta. Ahí. Vale. Me he dejado algo más de pintura o algo. Aquí que he pintado. No. Pues... Listo. Vendemos la casa. A ver cuánto me da. No volvemos el jardín. Lo vamos a dejar tal cual. No concursamos en ningún sitio porque nunca ganó nada. Así que no... Vale. Pues vamos a subastar la casa. Nos ha costado 95.000. Nos hemos gastado 1.100. Hubiera sido menos si no hubiera tirado las plantas paredes varias veces. Y nos hemos gastado 6.000 en muebles. Hemos ganado 8.000 vendiendo los muebles. O sea, me gusta lo de ganar más dinero vendiendo los muebles que había en la casa que lo que me gasto en poner los muebles de la casa. Yo me he entendido. Vale. Me saco un beneficio de 39.718 euros. No está nada mal. Necesitamos al menos dos dormitorios y mira que bien. Vale. Aquí no hay ningún sitio donde podamos pasar el tiempo. La gente normalmente pasa el tiempo viendo la tele. ¿Sabes? Y bueno. Y tenéis un despacho ahí con un sillón para leer. Así que os quejáis por vicio. Y os quedáis con la casa. Además que le he pegado un cambiazo a las casas que no parece ni la misma. Esta habitación me ha quedado un poco... Cine. Esta me ha quedado bien. Los cuartos de baño, bueno... Pues es lo que hay, cuartos de baño. Le hemos cambiado el lavado de cara al comedor. La entrada también. O sea, la entrada que nos ha quedado guapísima. Y esto pues hemos limpiado las ventanas. El jardín que se compren un cortador de césped. Se compren un cortador de césped y así no se aburren. Así pasan el tiempo en familia. Que une más a una familia que cortar el césped juntos un fin de semana. Pues nada. Trabajito hecho, ¿no? ¿Dónde está el perro? Siempre que vuelvo te encuentro en el mismo sitio. Tienes comida y todo, ¿no? No hay que reponerle la comida ni nada, ni el agua. Vale. Y lo de ducharle... ¿Hace falta de lavarte? No necesitas nada, ¿no? Vale. A ver, se viene conmigo a trabajar y no se ensucia, joder. Vaya... Me voy a tirarle esto. No, no, espérate. No, 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 quita, quita. Le voy a tirar para ti. He perdido... He perdido el hueso. ¿Y el hueso? Pues no sé dónde está el hueso. Bueno, pues ya te compraré otro. A ver... Bueno... Me voy a cargar la casa, ya verás. Tira la banda. Más grande el palo que ella. ¡Pero dámelo! Estoy aquí, ¿eh? Me da la espalda, me pasa de mí. De verdad, que lo tuyo es... Bueno, pues lo dejamos por aquí. Ya sabes, si te ha gustado, le das a like. Si te suscribes, pues ayudas mucho a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.